Sabor, sabor Hace un mes que se fue, hace un mes me dejó Y yo no concibo porque se marchó Hace un mes que se fue, hace un mes me dejó Y aún sigo esperando que regrese mi amor Y aún recuerdo cuando estabas conmigo Aquellos momentos que no volverán jamás Tu mirada, tu sonrisa, tus besos Y todas esas cosas que me hacían feliz Hace un mes que te fuiste Y si tú no regresas Y si tú no regresas Creo que voy a morir Y ese trombón De Mario Reza Umba Sabor Hace un mes que se fue, hace un mes me dejó Y yo no concibo porque se marchó Hace un mes que se fue, hace un mes me dejó Y aún sigo esperando que regrese mi amor Pero recuerda que siempre estarás conmigo Aunque pasen los años, siempre voy a recordar Tus caricias delicadas y tiernas Que tú me dabas siempre al despertar Hace un mes que te fuiste Y si tú no regresas Y si tú no regresas Creo que voy a morir Oye mami Ya regresas Y así suena Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Sabor, sabor Pum, pum Pero recuerda que siempre estarás conmigo Aunque pasen los años, siempre voy a recordar Tus caricias delicadas y tiernas Que tú me dabas siempre al despertar Hace un mes que te fuiste Y si tú no regresas Y si tú no regresas Creo que voy a morir Más lugar de solidero